La inseguridad no perdona ni a los familiares de los morenistas. Luego de haber sufrido un asalto con arma de fuego en su negocio, la hermana de la diputada local por Morena, Alejandra Balvino Hidalgo Zavala, criticó el desempeño de los elementos de la policía estatal, ya que no llegaron a tiempo a su llamado de auxilio que realizó al 9-11. La hermana de la legisladora morenista escribió en sus redes sociales, acaba de venir una persona a amenazarme con su arma, gas pimienta y otra cosa en frente del 6 Paola calle 34, en frente del banco azteca por la unidad deportiva. Y a modo de sarcasmo remató, apenas están llegando los de mi seguridad pública que protegida me siento, ya me pegaron un tiro y solo vinieron por mi cadáver casi 20 minutos después.